Hola montañeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que espero que os guste muchísimo porque creo que puede ser muy útil y son los juguetes que tiene mi bebé. Así que no me enrollo más y vamos a verlos. A ver, voy a empezar explicándoos un poquito, os voy a contar mi experiencia, ¿vale? Tanto con Noah como con Eider, más o menos tienen los mismos juguetes porque Eider ha heredado muchísimos de Noah aunque también tienen muchísimos juguetes nuevos y, bueno, algunos son más útiles que otros, les gustan más que otros, etc. Pero más o menos han coincidido bastante. Así que voy a enseñaros uno a uno los juguetes y os voy a decir qué tal nos ha ido con ellos. Os recuerdo que todo esto es bajo mi punto de vista y nuestra experiencia. Cada niño es un mundo. Voy a empezar hablando de los conocidos dudús. Bueno, tanto con Noah como con Eider me he juntado con varios dudús. Lo cierto es que ellos no son mucho de necesitar algo para dormir, ni uno ni el otro. También es cierto que no lo hemos fomentado porque luego es un problema tener que ir siempre con el dudú detrás y crean un vínculo de apego muy fuerte y luego pues si se pierde, se rompe, se estropea, es un poco problemático. Porque además lo hemos podido vivir de cerca con unos amigos y es un poco problemático. Así que bueno, la verdad es que los tienen de decoración juegan con ellos de vez en cuando, se lo meten en la boca y tal pero nada de necesitar ahí. Entonces es un juguete o una mantita que bueno pues, bien, sí. Bueno, os enseño este peluche pero peluches varios exactamente lo mismo que los dudús que os acabo de enseñar. Los tienen más bien tipo decorativo juegan un poquito pero no les hace mucho caso. Siguiente juguete este móvil de cuna este es de Eureka Kids me encantó porque es súper blandito todo él se puede lavar se puede poner sin que de vueltas tiene este aparatito que lo puedes poner o quitar y que no va a pila sino que va a cuerda con lo cual me encanta y bueno, pues esto se puede poner solo se puede poner solo esto podemos ir combinando conforme queramos así que esto lo han utilizado sobre todo hasta los cuatro meses o una cosa así cinco meses apurando en el momento en que llegan a coger esto hacen mucha fuerza se lo tiran encima tiene peligro de tirarse el palo aunque está muy bien sujeto pero da igual ya es un poco entonces bueno pues ahora Iler ya no lo utiliza apenas y Noah lo usó más o menos el mismo tiempo que ella de estos móviles de cuna tenéis en el mercado virguerías que hacen luces que tal yo lo quería muy sencillito y fue este el que elegimos vale, os voy a contar que para los juguetes que estamos utilizando de normal tenemos esta cestita que le trajeron los reyes a Eider y bueno esta cestita la tiene en su habitación y es la que vamos transportando por la casa con los juguetes que está utilizando en este momento porque no le damos todos los juguetes sino que se los vamos cambiando de hecho en el armario lo que tengo es una bolsa de rafia y es lo que voy cambiándole para que no siempre tengan los mismos porque también se cansa otro juguete es este que tiene las patitas que hacen ruiditos que tiene esta pinza que se engancha se puede coger en el carro este le encanta así que es de la marca Playbro otro que le encanta y que se lo regalan en un set es esta mariposa que no tiene gancho pero tiene esto que también se puede coger en cualquier sitio tiene diferentes texturas tiene esto que cuelga el espejito y bueno a este le chifla le vuelve lo que además es un poquito más largo que el que os acabo de enseñar ¿lo veis? y entonces llega más a coger las cosas cuando cuelgan que se las ponemos en diferentes sitios este también venía en el paquete de la mariposita y aunque no le gusta tanto también le hace bastante gracia lo que se que uno tiene bastante fuerza para entonces solamente tienen ruidito de las alitas por ahora cuando lo descubra igual otro muñequito este es de Zeman que hace ruidito todos estos que son así se los mete en la boca todos los que son así se los mete en la boca pero no juega más allá de eso yo creo que el tacto este no le no le gusta en la boca y entonces pues no no les hace mucho caso vale este es un cuento que es para el baño aún no lo hemos utilizado ni siquiera se lo he dado para jugar aún porque estas partes de aquí son un poco duritas y así que me esperaré un poquito más y se lo daremos para la ducha este juguete era de Noah y bueno pues igual que los otros lo que son peluches pues lo que os he contado ya este hacía algo de ruidito pero lo que os he contado antes de mordedores tenemos varios este es de Noah bueno era de Noah que es un un elefantito estos sí que le gustan que son de silicona y además este me gusta mucho porque va en esta cajita con lo cual lo puedes llevar en el bolso y como son de este de silicona así que se le pega todo pues así no se le pega nada así que este me gusta mucho y luego tenemos estos dos y este también que este tiene para meter esto en el congelador no sé si podéis ver que tiene como agüita se mete en el congelador y bueno pues cuando se supone que le están saliendo los nietos parece que alivia este también tiene como un gel el otro que os he enseñado no esta cajita se la regaló una eider estas navidades y fue todo un acierto porque dentro lleva un montón de sonajeros diversos y no le doy siempre los mismos lo voy alternando entonces tenemos desde un corazoncito con bolitas a ver panderetas tenemos o sea diferentes ¿veis? van todos en el mismo pack parece que se coge de ahí cada uno pero lleva un montón y se pueden lavar súper bien estos le gustan muchísimo esta pulserita era de Noah de Imaginarium tiene aquí un velcro y bueno se la pones en las manos o en los pies y suena a Noah no le hizo mucha gracia y a Ider tampoco le hace se ponen nerviosos como que lo tienen ahí no lo pueden coger se lo intentan arrancar no les apaña mucho pero bueno sé que hay niños que les encantan bueno esta es Robita y no lo voy a enchufar porque si no no me vais a oír es de Fisher Price y bueno simplemente es cuando le mueves la cabeza pues canta y la barriguita se enciende con lucecitas en alguno de mis vídeos lo tenéis que haber visto porque es que además juega muchísimo este lo tiene en la estantería y se lo bajo de vez en cuando no siempre otro juguete que nos encanta es este lo cierto es que Ider tiene 7 meses y aún no ha jugado con él juega más bien Noah le chifla a Noah pero bueno creo que le vamos a sacar muchísimo partido y no vamos a tardar en dárselo son distintos sonajeros de colores diferentes y cada uno bueno pues es círculo cuadrado y rectángulo y tiene diferentes sonidos y demás no sé si podéis verlo aquí bien veis cada uno tiene más cosas os enseño algo que tampoco hemos usado aún y que yo creo que en un par de meses igual lo puede empezar a utilizar y es esto que le trajeron los reyes que es un circo donde se van metiendo las piecitas de madera así que bueno como aún no controla se mete todo en la boca no controla bien los picos y demás por eso aún no se lo hemos dado pero este juguete no lo tenía en tren le sacamos muchísimo partido y sé que este juguete es muy útil y que les suele gustar bastante otro juguete que por ahora tampoco está jugando Eider pero no así es este perrito que bueno pues conforme van dando las vueltas tiene por aquí para meter las figuras geométricas esta parte de atrás tiene una goma para poder sacarlas y bueno pues la verdad es que esto Noah también lo tenía con otro lo di por otra forma y le encantó era un cuadrado que tenía bastantes cositas que lo tenemos guardado o sea que posiblemente Eider también podrá jugar pero bueno esto es tipo para arrastrar más bien y sé que esto le sacaremos muchísimo partido un poquito más adelante esta pelota blandita sí que está jugando con ella lo que pasa es que es un poco grandecita ahora os enseñaré realmente la que más le está gustando esta se la he regalado a Noah cuando tenía un año así que creo que dentro de un poquito de tiempo quizá le guste más además bueno por aquí abajo lleva para enchufarlo porque hace sonido mientras se mueve y demás pues bueno hace sonidos y demás esto está muy bien porque por aquí por el velcro le sacas lo que es las pilas y puedes lavarla perfectamente así que genial estos son otros juguetes que le compramos que aún no hemos utilizado para la ducha pero que bueno en breve podemos usarlos ya y son diferentes animalitos para meter en el baño y bueno no tardaremos en usarlos este es de la misma colección que el móvil de cuna que os he enseñado es de Eureka Kids y bueno pues este se estira y vibra vibra mientras va subiendo hacia arriba tiene aquí distintas esto es un mordedor un espejito y este que hace ruidito y este bueno pues sí que le gusta bastante y la verdad que a Noa también le gustaba muchísimo bueno estos dos de maderita es para cuando sea un poquito más mayor tienen las bolitas de colores que se mueven además este se balancea este tiene las ruedecitas estos son de Ale Hop y bueno Noa jugó un montón con ellos así que estoy segura que a Aider también le gustará en llegado el momento más cositas para un poquito más mayor este cuento este cuento que tiene sonidos que tiene para mover tiene para apretar está apagado y por eso no hace ahora mismo ruido puedes poner modo música modo cuento esto a partir del año a Noa y le encantó este le encanta a Aider es un leoncito tiene en la barriga tres botones para apretar es blandito y con este juega un montón uno de sus preferidos es este mordedor personalizado de Bebe Chitus os lo he enseñado un montón de veces infinidad de veces pero es que le encanta o sea se vuelve loca y siempre lo llevamos detrás porque es de las cosas que más le gusta esto es una cosa que estamos utilizando también muchísimo con ello y es este cojincito de Fisher Price tiene para colgarle cositas que también se pueden sacar entonces es muy guay porque le puedes poner las tres cosas que trae dos como nuestra maquita que es algo que también utilizamos muchísimo lo usamos muchísimo con Noah y lo estamos usando muchísimo con Aider es de la misma marca de la misma colección de Fisher Price y de los animalitos podemos intercambiar las cositas que cuelgan la maca es una de las cosas que creo que son súper útiles los primeros meses de vida incluso hasta los 8 9 meses realmente hasta que ellos quieran y bueno nosotros le hemos sacado muchísimo partido tanto con uno como con otro vale pues dejando a un lado tanto el cojín como la maquita de Fisher Price os voy a enseñar la pelota que sí que utiliza muchísimo en diferencia de esta que será cuando sea un poquito más mayor y es esta que es de Playgro que tiene diferentes texturas tiene cositas además que sobresalen que le encanta para meterse en la boca y este lacito que lo puedes anudar a donde tú quieras así que da muchísimo juego os enseño también el parque de Aider que era de y que la verdad lo usamos poquito con Noa con Aider no sé si lo usaremos bastante pero para cuando está Noa con piezas pequeñitas me gusta tenerla un poquito más protegida como le encantan las cuerdas le hemos puesto esta aquí para que vaya tocándola a veces le ponemos aquí cositas colgando y bueno no está muchísimo tiempo pero de vez en cuando cuando Noa quiere jugar con piezas pequeñitas nos viene genial y este gimnasio que ya os lo he enseñado un montón de Imaginarium sobre todo los primeros meses ahora ya empieza a no gustarle tanto se le puede cambiar esto también con las cositas que os he ido enseñando y bueno yo creo que esto les viene genial aquí tiene un espejito y aquí tiene una puertecita y se hace maleta para poder transportar súper bien porque se puede lavar perfectamente así que los primeros meses esto creo que también es muy útil y este cojín creo que ya os lo he enseñado sobre todo por Instagram aunque si no me seguís aprovecho para que me sigáis este cojín lo hice yo y nos viene súper bien para ahora que está aprendiendo a sentarse que no se caiga para poner así para marcarle el sitio donde jugar y bueno para cuando sea un poquito más mayor para la cama tipo chichonera también nos va a venir genial esto no es un juguete pero como lo veo tan útil para mi bebé os lo enseño pues montañeros todas estas cositas son las que más está usando mi bebé son sus juguetes es lo que más hemos encontrado adaptado para ella la verdad es que os he enseñado algunas cositas lo que estamos usando ahora y lo que usaremos dentro de un tiempo y bueno espero que os sea útil este vídeo si tenéis bebés así que si os ha gustado os invito a que le deis a like lo compartáis con aquellas personas que creáis que les pueda ser útil este vídeo y que cualquier duda que tengáis tanto aquí como en cualquiera de mis redes sociales podéis preguntarme muchísimas gracias por estar un día más ahí montañeros un beso enorme